La UEFA, estás en el hotel del Sevilla Horas, está en el hotel de la UEFA, donde van apareciendo los invitados, los mandamases de la UEFA. ¿Qué tal, Ceferín? Marcos, ¿dices que bien? Bien, bien, ha llegado como siempre, cual ministro, primer ministro de cualquier país del mundo, viene escoltado con muchísima policía, muchísima seguridad, se ha bajado del coche, sin chaqueta, como siempre, no la quiere arrugar, el presidente de la UEFA, y le hemos lanzado la pregunta sobre el Barça, sobre el Barça y esa posible sanción de la UEFA al conjunto culé, y esto es lo que nos ha dicho el presidente de la UEFA. Buenas tardes, señor Ceferín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿El Barça se ha penalizado finalmente? ¿Para lo siento? ¿El Barça se ha penalizado? Es Sevilla-Roma, no es Barça mañana. Es un gran jugador, mañana. ¿Tomorrow? Fantástico, estoy mirando. ¿Veis mañana? ¿Veis mañana? ¡Toreado! ¡Mañana te veo, le dice! ¡Toreado el salón! ¡Mañana te veo! ¡Toreado el salón!